Nieva sí está en libertad. Nosotros hemos, bueno, el Ministerio Público Fiscal en este sentido ha considerado que no existe peligro procesal por parte de Nieva, por lo cual no merece ningún tipo de medida de coerción en contra de Nieva, es decir, que se prive de libertad. Nosotros, por supuesto, hemos puesto toda disposición del Ministerio Público Fiscal a los efectos de preservar los fines de la investigación y también para que avance en este sentido la misma también. ¿Van a aportar algunas pruebas a la causa? Estamos analizando este tema también. A los efectos nosotros mañana vamos a tener precisión ya del expediente. Entonces, entre otras medidas vamos a analizar también, a aportar elementos que empezamos a considerar que van a ser útiles en cuanto a la defensa del señor Nieva también, sí. ¿Sugieron nuevas amenazas a la persona de Nieva? No, no se ha reportado nada, no se ha denunciado nada. Mi cliente tampoco me ha comunicado en este sentido otros hechos de violencia, de amenaza o hechos de violencia en particular. Se ha denunciado en su momento, cuando se ha dado a conocer la noticia, bueno, que se ha producido daños en la propiedad de ellos, pero más allá de eso, no. ¿No han tenido que requerir la presencia policial en estas últimas semanas? Han tenido consigna policial en la casa ellos, en los últimos días tengo que entender que ha disminuido la misma, pero bueno, es una cuestión lógica también, no por la extensión de la cantidad de días. Nosotros hemos dado precisiones de que el señor Nieva no representa ningún tipo de peligrosidad en la causa y hemos dado también los elementos necesarios para que el Ministerio Público Fiscal tenga esta aseveración en la causa. ¿Desde la Fiscalía consideran que alguien más está involucrado en esta causa, aparte de su cliente? Hay cuestiones que están bajo la lupa, que sí, bueno, esto vamos a analizar también nosotros mañana, bueno, más allá de que el Ministerio Público Fiscal lleva adelante la investigación, pero nosotros desde la defensa también vamos a sugerir o solicitar medidas en este sentido también. Gracias.